Para entrar al cielo No basta con quererlo La llave del reino Es amar tus mandamientos Solo el amor De hecho otras quedará Cuando me encuentre contigo Tú me reconocerás Ayúdame A tu nombre demostrar Lo que creo Pues las palabras El viento se las llevará Caridad me pides No solo sacrificio Hay que amar con obras Por amor Por amor Virtud de soledad Solo el amor De hecho otras quedará Cuando me encuentre contigo Tú me reconocerás Hacer tu voluntad Y vivir por humildad Por amor Por amor A ti Señor A mí mismo A mí mismo renunciar Creo en ti Espero en ti Te amo Señor Ayúdame Ayúdame A decir esto Amar con obras Con obras Con obras Con obras Tú que amaste hasta el extremo Enseñame 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 Tú te entregaste primero Enseñame 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 Amar con obras Amar con obras tu voluntad y vivir con humildad por amor a ti Señor a mi mismo renunciar a mi mismo